La nueva revista Boeing viene cargada de sorpresas. Este mes llévate de regalo una super raqueta o unas palas de velcro para jugar con tus amigos. Dos chulísimas mascarillas homologadas, reutilizables y dos super posters. Además, Doraemon te trae los mejores chistes, entrevistamos al set de los funjis y te contamos los nuevos juegos de la Boeing App. ¡Pásate lo genial con la revista Boeing!